Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Y bueno chicos, esta vez volvieron a ver en el título de esta vez un nuevo video de GTA V Y en este video, básicamente lo que quiero hacer es traerte un sorteo de 10 lobbies privadas a lo que viene a ser mi canal Y bueno, antes de iniciar con lo que viene a ser, todo lo que viene a ser las lobbies Y con quien voy a hacer lo que vienen a ser las lobbies Te quería decir lo que viene a ser un feliz año nuevo, que la pases muy bien Y pues que este año sea bueno para ti, ¿vale? Y pues también recuerda que puedes dejar un like y suscribirte para los contenidos diarios de GTA V Online Y una vez que le daré en otro video Y bueno chicos, como pudieron ver en el principio del video, dije que iba a fortificar 10 lobbies, ¿vale? Pero esto va a ser lo que viene a ser mi canal ¿Cómo es que esto va a ser mi canal? Pues nada, aquí este factor lo estoy haciendo con 3 amigos míos Y pues básicamente son 10 lobbies por canal Así que en total serían 30 lobbies para todos ustedes Y pues para que tengan muchas posibilidades para participar, ¿vale? Entonces los requisitos para esta lobby son unos requisitos muy, pero que muy sencillos Pero recuerda que lo tienes que cumplir todos para que puedas participar en lo que viene a ser la lobby Porque si no cumples alguno de estos requisitos, así sea el más mínimo requisito No vas a poder participar en lo que viene a ser esta lobby, ¿vale? Que son como dije, 3 lobbies de 10 personas, ¿ok? Entonces lo que viene a ser los requisitos son unos requisitos muy, pero que muy sencillos El primer requisito es ser activo en el canal Que como saben es el requisito más importante El segundo requisito es estar suscrito a mi canal A mi canal secundario Y a los canales de mis dos colegas Los cuales van a ser estas lobbies conmigo, ¿vale? Para que así en total sean 30 lobbies Y lo que viene a ser el siguiente requisito es que dejes un like en este video Y en el video que vas a tener en la descripción, ¿vale? Y también que compartas este video con todos tus amigos Para que pues básicamente tengas más posibilidades de ganar, ¿ok? Ya que si tú eres activo en el canal trayendo gente, dejando tu like Esto va a hacer que automáticamente sea posible que ganes enseguida la lobby, ¿vale? Y bueno, para que podamos hacer lo que viene a ser esta lobby Yo pido la cantidad de 1000 likes en mi canal Sé que es una cantidad muy grande Pero yo sé que si todos ustedes dejan un like Sé que vamos a poder llegar a esa cantidad, ¿vale? Entonces para que hagamos lo que viene a ser las 30 lobbies En mi canal tiene que llegar a lo que viene a ser los 1000 likes, ¿vale? Y pues básicamente si en mi canal llega a lo que viene a ser los 1000 likes Lo que va a pasar es que vamos a hacer la lobby el viernes, ¿vale? La primera lobby de 10 personas la vamos a hacer el viernes La segunda será el sábado y la tercera el domingo, ¿vale? Entonces como dije, vamos a tener hasta el viernes Para poder llegar a esa cantidad de 1000 likes, chicos Yo sé que podemos llegar Y si no, pues nada No podemos hacer lo que viene a ser la lobby Y pues hagan como si este video nunca fuera pasado, ¿vale? Pero yo sé que ustedes son grandes Yo sé que se van a poder llegar a esa cantidad y a mucho más Y pues nada También recuerdo que te puedes pasar por los canales Como dije, de los que están participando conmigo en esta lobby Y también puedes participar en lo que viene a ser sus forteos Para que básicamente tengas más posibilidades de ganar Lo que viene a ser esta Este es 30 lobbies, ¿vale? Entonces chicos, espero que te haya gustado este video Si es así, recuerda que puedes dejar un like Y suscribirte para más contenido diario De GTA V Online Y pues nada Te quiero decirte lo que viene a ser un feliz año Como ya te lo dije Y pues nada Hasta la próxima Chau chau